Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les traigo un videíto donde les voy a mostrar la rutina que yo me encuentro utilizando actualmente con mis niños después de la escuela. Bueno, pensé compartir esta rutina ya que, bueno, aquí en los Estados Unidos estamos ya un poquito más de la mitad del año escolar, pero en otros países como Perú, los niños van a comenzar la escuela en marzo. Así que si hay algún papito o mamita buscando una rutina para hacer con los niños después de la escuela, pues yo se las voy a compartir el día de hoy la que yo vengo utilizando. Pero antes de comenzar, si estás pasando por mi canal por primera vez o llegaste por casualidad, pues te doy la bienvenida. Mi nombre es Mónica y el canal Mónica Ríos White Cell. Estamos poniendo videos tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Y el canal es bastante variado. Tenemos blogs de mi familia, también tenemos recetas de comida. Muchas recetas son de comida peruana y luego también recetas de diferentes otros platillos deliciosos, nutritivos y sobre todo saludables. Y también luego tenemos videos de organización o alguna cosa diferente para hacer un poquito variado el canal. Así que pues te invito a suscribirte aquí abajito en el botón rojo y ser parte de esta familia. Y ahora sí, voy a comenzar con el video del día de hoy. Yo hice esta rutina, les voy a mostrar. Es una hojita que hice en Documentos World. Luego se las voy a enseñar más cerca. Bueno, lo que hice nada más es escribir los paso a paso las cosas que tienen que hacer los niños después de la escuela. Bueno, en mi caso tengo dos niños. Uno que está en kindergarten y el otro que está en primer grado. Y lo primero que hago después de que los recojo de la escuela es venir a la casa y en una esquinita de mi cocina yo he puesto un colgador donde ellos tienen que poner su mochila y su casaca. Así que ese es el primer paso. Ni bien ellos llegan a la casa, bajan del carro, entran a la cocina y pues ahí en el colgador ponen su casaca y su mochila. Les voy a poner una foto para que tengan una idea. En mi caso yo lo he colocado en la cocina porque a mí me facilita de esta forma la organización ya que los niños y nosotros parqueamos en el garaje y la primera puerta del garaje a la casa es a través de la cocina. Así que ni bien abren, entran a la casa, cuelgan la mochila y la casaca. Así que ese es el primer paso. Usted quizás puede poner este rincón o este colgador en algún área que le ayude a organizar su casa de la mejor manera. Yo nada más le estoy comentando la idea que yo estoy usando. Luego como paso número dos, los niños van a ir directamente al baño, se van a lavar las manos y van a utilizar el baño pues si lo necesitan. Así que ese es el segundo paso, ellos ya saben, ya que ellos han estado en la escuela, sus manitos pueden haber estado sucias. Mis niños siempre después de la escuela lo primero que hacen aquí en mi casa es ir al baño. Así que ya como que se les ha hecho una costumbre o una rutina. Y luego después de eso pues tienen una pequeña merienda, ya que yo los recojo aproximadamente a las cuatro de la tarde de la escuela y ellos tuvieron su almuerzo o lunch o comida, no sé cómo le dicen en distintos países. En Perú es almuerzo a las once y media de la mañana, así que ya han pasado muchas horas y pues los niños obviamente tienen un apetito muy grande, así que les doy una pequeña merienda que normalmente es una fruta o usted puede pues darle la merienda que sea de su agrado, quizás puede ser un pequeño sándwich, ya usted puede acomodarlo eso a su gusto. Y después de que ellos terminan la merienda, yo lo que les doy es un tiempo libre para jugar. Ya que considero que han estado todas estas horas en la escuela y pues ellos tienen, pienso yo, la necesidad de un tiempo para relajarse, para pues no pensar en nada de la escuela y nada más para hacer lo que a ellos les gusta. Es un tiempo libre que ellos deciden lo que desean hacer, pueden jugar con sus juguetes, legos, si desean pueden ver la televisión, pueden quizás jugar con la tableta. Yo les dejo a su decisión de ellos lo que quieren hacer con este tiempo que tienen disponible, que nosotros le llamamos tiempo libre para jugar. Y es aproximadamente unos 45 minutos y durante este tiempo que ellos están jugando, lo que yo estoy haciendo es cocinando la cena o comida y luego también lo que estoy haciendo es como algunas cosas que me quedaron pendientes de la mañana para limpiar. Pues por ejemplo, si tengo ropa en la lavadora, pues comienzo a sacar la ropa para secarla o si dejé los platos limpios del desayuno, pues comienzo a guardarlos. Entonces aprovecho esos 45 minutos para a medida que voy cocinando, también voy organizando un poquito la casa. Y luego después de esto, el punto que sigue es la hora de cenar. Siempre tratamos de cenar en familia. Bueno, mi esposo a veces trabaja un poquito más tarde, así que a veces no es posible, pero por lo regular siempre tratamos de tener este tiempo juntos y pues ahí conversamos con los niños de cómo les fue en la escuela, qué es lo que hicieron, qué es lo que aprendieron, cosas así que nos ayudan a nosotros los padres a conectarnos con nuestros hijos y prestarles atención. Durante el tiempo de la cena ellos no pueden estar jugando o no pueden estar distraídos, nada más es un tiempo para comer, disfrutar de nosotros como familia. Y luego una vez que terminó la cena, lo que nosotros hacemos es un tiempo de limpiar, limpiar la casa y los quehaceres de la casa. Bueno, mis hijos aún están pequeños, pero igual tienen algunas responsabilidades en la casa, como puedes recoger los platos, ellos pueden limpiar la mesa, cosas así que hacemos también juntos. Y ellos ya saben, entonces ellos hacen sus dos o tres tareas que tienen que hacer para ayudar en el mantenimiento de la limpieza de la casa. Y luego al final de esto es cuando nosotros recién hacemos las tareas. Y bueno, ahorita actualmente mi niño, el mayor, que está en primer grado, solamente tiene dos veces por semana tareas. Así que no es, digamos, todavía a un volumen muy fuerte de tareas. Y el niño menor solamente tiene tareas una vez por semana, está en kindergarten. Pero igual yo me siento con los dos niños cuando el otro también tiene tarea. Y pues le enseño un poquito mi hijito, el menor, está con un poquito, digamos, todavía no sabe mucho leer. Y pues eso le estoy, digamos, implementando o ayudando a que mejore su lectura. Y mientras que el niño mayor hace sus tareas. Yo no les ayudo en las tareas, nada más me siento con ellos para que ellos los hagan solos. Obviamente, si tienen alguna pregunta, pues les voy a estar ahí ayudando, pero no haciéndoles la tarea. Y bueno, aparte de que las tareas que les dejan son cosas súper, súper sencillas. No son nada, nada complicadas. Por lo mismo que están aún en edad muy, muy pequeños. Kindergarten y primer grado, pues están recién aprendiendo cosas muy básicas. Así que esa es la rutina. Y bueno, los días que no tienen tarea, un día a la semana ellos hacen un deporte. Ahorita actualmente están haciendo básquetbol. Pero ya pronto lo van a terminar y van a comenzar con la natación. Así que eso hacen un día por semana y luego los otros dos días que no tienen nada que hacer. O sea, tarea que no tienen que hacer, ¿verdad? Lo que hacemos es alguna actividad en familia. Pues podemos ir todos a nadar o pues podemos ir al gimnasio. En el gimnasio en el que nosotros con mi esposo asistimos tienen una guardería y ahí tienen un programa de arte. Entonces hay cosas que ellos pueden hacer cuando, mientras que nosotros hacemos ejercicio. Porque también pienso que es importante pues para mi esposo y para mí darnos un tiempo para nosotros después de haber trabajado todo el día, después de haber cuidado a la familia y los niños. Pues dos veces por semana hacemos eso. Y así es como balanceamos pues digamos todas las actividades de la familia después de la escuela. Esta hojita que yo tengo aquí yo se las voy a dejar en un link directo aquí abajo en la cajita de descripción por si usted desea imprimirlo o por si usted desea cambiarlo. Usted lo puede hacer a su gusto y lo tengo en inglés y español porque bueno en mi familia hablamos los dos idiomas. Ya que mi esposo es estadounidense y yo soy peruana entonces nos gusta aprender y enseñarle a los niños los dos idiomas. Así que eso se los voy a dejar ahí. Espero que este video haya sido de su agrado y sobre todo que les haya dado ideas y de alguna manera les ayude también a organizarse mejor en casa con su familia. Y bueno antes de terminar les voy a leer aquí los beneficios de hacer una rutina. Permítame un segundito. Muy bien implementar esta rutina en nuestra vida cotidiana es beneficioso tanto para los padres como para los hijos. En el caso de nuestros niños les vamos a enseñar a optimizar el tiempo de manera productiva. Les vamos a enseñar a ser disciplinados. Les vamos a enseñar hábitos de orden. También les vamos a enseñar a ser responsables y cooperativos. Así que yo realmente les recomiendo hacer esta rutina. Y por el lado de los padres pues nos va a ayudar a nosotros a conocer mejor a nuestros hijos. Y también a conectarnos con ellos para que así como van creciendo nos tengan la confianza de contarnos las cosas. Y también pues de hacer las cosas todos juntos y disfrutar el tiempo en familia. Y bueno de esta manera ahora sí termino con el video del día de hoy. Espero que hayan sido de su total agrado. Y si fue así les voy a agradecer muchísimo que me regalen sus deditos arriba. Que comenten, que compartan. Y espero muy pronto verlos en un siguiente video. Gracias una vez más por el apoyo que siempre me brinda. Y conmigo será hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.